Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Santa Lucía para ello nos acompaña Doña María Rosa Suárez Vega que es concejal y portador de la Fortaleza en el Ayuntamiento de Santa Lucía. Muy buenas tardes, soy usted y bienvenido. Hola, buenas tardes Juan Francisco, muchísimas gracias. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo ha vivido estas fiestas navideñas? ¿Cómo se ha pasado? Bien, la verdad que muy rápida, aunque también es cierto que en cierto sentido, en cierto modo deseando también que acabaran en una época de muchas emociones, mucho trabajo, muchas carreras y bueno, son maravillosas pero también tienen su lado negativo y nos metemos en una vorágine cuando tenemos que compaginar estas festividades con nuestras familias y el trabajo que bueno, disfrutándolas al máximo pero también deseando volver a la normalidad. ¿Estar en primera línea de política le está restando mucho tiempo a la familia? Bastante, la verdad que sí. Afortunadamente lo entienden, a veces, bueno, a veces le gusta, en algunos momentos le gusta más y en otros le gusta menos, sobre todo a los más enanos, pero bueno, ciertamente sí te resta, evidentemente es así, nosotros no estamos liberados, yo trabajo y en mi tiempo libre cuando tengo posibilidad pues me dedico a esto de la política, como dicen, y ciertamente sí resta. Pero bueno, lo hago convencida de que tengo que hacerlo, es el momento de actuar, es el momento de participar y si queremos hacer que las cosas cambien, si queremos dar un giro a la política de nuestro municipio, concretamente de Santa Lucía, pues hay que estar ahí, si no... ¿Eso es el reto? Ese es el reto, sí. Pues entramos en materia y en política municipal y en este caso hablamos de la toma de consideración de la auditoría de la gestión correspondiente al Ayuntamiento de Santa Lucía, que realizaba en base a la liquidación del presupuesto. Sí, esto tuvimos oportunidad de, bueno, de tomar en consideración, valga la redundancia, pues esta auditoría de gestión en uno de los últimos plenos de diciembre del 2017. Desafortunadamente no hay intervenciones en las tomas de consideración, simplemente hay una ponencia, el concejal, en este caso el concejal de Hacienda, interviene haciendo un resumen de lo que sería esa auditoría y no tenemos posibilidad de debatir, de comentar y de dar nuestras opiniones. Es realmente desde mi punto de vista algo bastante desafortunado porque hay muchísima información en la auditoría relevante. De hecho, cuando el señor concejal en su momento en el pleno hablaba de esta auditoría y daba su resumen, pues a mí me sonaba muy distinto a lo que yo había leído porque en la lectura de esa auditoría hay información muy relevante y la verdad que es muy preocupante. De hecho, habla de la presión fiscal, por ejemplo, algo que él no comentó, la presión fiscal por habitante se sitúa en el municipio de Santa Lucía entre las más altas de Canarias, ¿vale? Entonces, eso es un dato relevante. Habla además de que los ingresos corrientes totales, lo tengo por aquí apuntado, por habitante fueron en 2016 de una cantidad superior a la del 2015 y muy por encima a la del resto de Canarias. Es decir, hay datos que realmente dejan claro que los ciudadanos de Santa Lucía, ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía, perteneciendo a un municipio que lidera los rankings en cuanto a pobreza, en cuanto a falta de empleo, etc., sea un municipio con esa tremenda tasa fiscal. Es decir, pagamos muchísimo los ciudadanos de Santa Lucía. Entonces, es una pena no tener la oportunidad de debatir ese tipo de cuestiones. De hecho, yo a colación de otra pregunta del Pleno que estaba relacionada con el agua, el pago del agua, es decir, el precio del agua que paga el Ayuntamiento de Santa Lucía a la empresa que lo gestiona. Hay una reducción en el precio del agua y yo hablaba justamente de eso. La propuesta es que tenemos que transmitir o trasladar a los ciudadanos de Santa Lucía. Esa rebaja. Si a mí me cuesta menos, yo tengo que trasladarse a la ciudadanía, hay que hacer todo lo posible y lo imposible para que eso lo vea reflejado. Un bien como el agua es un tema muy relevante. Es decir, en cuanto a esta toma de consideración, yo creo que, bueno, no podemos entrar en el debate, en ese Pleno, que yo creo que es un debate muy interesante porque pone de relieve cuál es la filosofía y cuál es el plan que tiene el grupo de gobierno en Santa Lucía frente a lo que opinamos otros, que es pensar concretamente en las personas. No podemos sobrecargar a las familias después de la crisis que hemos padecido, después de situaciones realmente preocupantes en muchas familias de nuestro municipio. Pues no podemos hacer este tipo de cuestiones. Tenemos que plantearnos el reducir esa presión fiscal, sea como sea. ¿Y por qué no se lleva esa presión fiscal? Por lo menos la reducción del coste del agua, por ejemplo. Tienen que modificarla, tienen que hacer una modificación de ordenanza, tenemos que hacer muchas cosas, pero es que sí hay que preverlo. Nuestra queja posiblemente, o lo que más criticamos, es que han llegado a un punto en el que parece que las actuaciones van surgiendo sobre la marcha. Un ayuntamiento como Santa Lucía, con 72.000 habitantes, no puede tener un plan que surja o que dé la impresión de que es improvisado. No puede ser. Pero eso le puede pasar a una formación política que acaba de llegar. Eso le puede pasar a una formación política que lleva 40 años y está decastada. ¿Existe la posibilidad? Claro que sí. Puede existir la posibilidad. Es que, bueno, esa filosofía en un momento determinado funcionó cuando había bonanza en el municipio. Recordemos que desde el punto de vista comercial Santa Lucía ha sido un referente de Gran Canaria, cosa que no es a día de hoy, lamentablemente, muy lamentablemente, por muchísimas situaciones, pero evidentemente también por malas decisiones y además por la situación de crisis. En un momento determinado ese tipo de cuestiones se podían realizar y no pasaba absolutamente nada. No pasaba, pero hoy en día no. Porque la situación es muy distinta y las familias ahora sufren y padecen situaciones muy diferentes. Entonces, puede ocurrirle a una persona que acaba de llegar, que si se dedica a esto y quiere dedicarse a política tiene que saber gestionar con sus errores, porque todos podemos cometer errores, evidentemente, pero a un partido que lleva 40 años, evidentemente, puede dejar claro el desgaste que sufre y que padece. O la falta de preocupación. La falta de preocupación puede ser una mezcla de ambas cosas. Cuando alguien llega a la política, entiendo yo que llega para trabajar por el bienestar de los ciudadanos. ¿Hay gabonanza o no hay gabonanza? Totalmente. Y en verdad, por los ciudadanos. Y además que yo creo que... Digo yo, ¿no? Yo soy de las personas que creo que... Yo me niego a pensar que cualquier canario, cualquier canario, ya no hablamos solamente del Ayuntamiento de Santa Lucía, cualquier canario que decida en un momento determinado dedicarse a la política, yo creo que es imposible que piense o que haga las cosas para perjudicar a su vecino. Yo solo me lo creo, de verdad. Yo lo que sí creo es que cuando pertenecemos a determinados partidos políticos, cada uno de nosotros tiene nuestro modelo, nuestro plan, nuestra estrategia. Pero hay modelos que por mucho que nos gusten y con los que nos sentamos identificados, no funcionan. O que funcionan en un momento determinado y en otro no funcionan. Y Juan Francisco, yo creo que rectificar es de sabio. Y no pasa absolutamente nada. Lo que pasa en esto de la política es muy difícil o parece muy complicado decir oye, me equivoqué, voy a dar un paso atrás y voy a hacerlo de una forma diferente. Puede suceder y no pasa absolutamente nada. Yo no creo que nadie de forma consciente, de verdad, quiera hacer un daño al vecino o se meta en esto de la política. Hay de todo. Pero hablo de la generalidad. Que se meta en la política con la idea de, no, lo que pasa es que puede que lleves un modelo, que tengas en tu mente un modelo que no funcione. Y eso lo estamos viendo. Es un modelo que ya a día de hoy no funciona. Tenemos que cambiar y tenemos que pensar en las personas y tenemos que pensar en eso. En el caso de Santa Lucía y viendo algunos de los datos de la auditoría de gestión, que tenemos que bajar la presión fiscal en los ciudadanos. Los ciudadanos ya pagan muchísimo. Somos de los mejores pagadores. Es que somos pagadores, pero de toda la vida, históricamente. Si el municipio de Santa Lucía es un municipio hecho a sí mismo, con trabajadores que venían de otros sitios de la isla, en muchos casos para trabajar en la agricultura, y que asesían su casita y que pagaban. Pero es todo. Mi familia, la de mi vecino, la de todo. Pero hay un dato importante del crecimiento del desempleo, el crecimiento de los datos de la isla. Muy relevante. Por lo cual, ahí es donde hay que rebajar. Por activo y por pasivo. Por supuesto. Hay que rebajar la carga fiscal y hay que trabajar muy mucho para mejorar la situación de empleabilidad, y luego revitalizar la economía. Lo han escondido muchísimo. Seguimos otra vez, seguimos siempre con el eterno debate. En este pleno también debatíamos cuestiones como, por ejemplo, lo mencionamos un poco por encima, el tema del polígono industrial. No hemos sido capaces de solucionar un problema. Existe un problema, pero es que llevan 40 años gobernando. Ustedes en 40 años han sido capaces de solucionar ese tema, o han sido incapaces de solucionar los problemas que podemos tener en el litoral de nuestro municipio, con lo importante que es nuestro litoral, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista residencial. Hay muchísima gente en la zona de cuesta de nuestro municipio que tienen las mismas carencias que hace 20 años. Eso no se puede permitir en un municipio como Santa Lucía, que es un municipio referente en muchos aspectos. No podemos permitirnos ese tipo de cuestiones. Tenemos un video, un corte en un momento en el pleno, y es que me está haciendo reflexionar. Y usted dice, hombre, es que yo creo que no hay nadie que venga a la política para dañar a un vecino. No, vale, bien, podemos entender a sexto pulpo como animal doméstico. Pero lo que se habla en este pleno, por lo menos lo que me transmiten en este pleno, primero, que no sé si yo creo que usted se expresa claramente, no entiende. Intento, intento. No entiende, parece no entiende la pregunta, y lo que responde, lo vamos a compartir con nuestra audiencia, para que tenga la audiencia que sean los que jurguen. Porque, oiga, usted pregunta una cosa específica, y lo que se contesta no es el interés de vamos a trabajar por esas personas, sino, oye, cuando me dice, no, no se lo voy a decir, lo que responde el concejal, no digan que es lo que dice Paco, lo que corresponde a la pregunta de doña María Rosa Suárez Vega en ese pleno. Vamos paso a ese corte. Coalición Fortaleza. Sí, gracias. Yo quería hacer una pregunta, una pregunta que está relacionada con la fiesta de fin de año que se va a celebrar en la carpa, y la pregunta está también relacionada con algunas cuestiones que nos plantean los ciudadanos, y ellos lo que nos dicen es que si en la carpa de... si la fiesta que va a organizar el Ayuntamiento de Andalucía para fin de año se va a realizar en la carpa, aforo limitado, un coste de cinco euros, y donde no pueden asistir menores porque solamente es para mayores de 18 años, estas personas, familias con pocos recursos y con hijos menores me plantean que cuál es la alternativa que ofrece a estos ciudadanos que también pagan sus impuestos el Ayuntamiento de Santa Lucía. Gracias. Tiene la palabra ahora también don Antonio López para responder a la pregunta que se hace con respecto a la fiesta de fin de año. Con respecto a la... Buenos días. Con respecto a la fiesta de fin de año en la carpa, de la que todavía están a la venta las entradas en el Ateneo y en el pabellón de deportes, en la que se han puesto a la venta unas 5.800 entradas de acorde con el aforo que permite el espacio, hay una demanda masiva, aproximadamente ya estamos en la mitad de la venta de las entradas a pesar de los días que faltan todavía para la fiesta, y en este caso la entrada a menores al espacio de la carpa está justificado por el inconveniente con lo que dice la ley de espectáculos públicos con respecto a la oferta que hay, entre otras cosas, del servicio de bebidas alcohólicas dentro del propio espacio de la carpa y ese es simplemente el motivo. Muchas gracias. Sí. Es que no fue esa la pregunta. Mi pregunta es, ¿qué alternativa ofrece el Ayuntamiento de Santa Lucía para esas familias con menores? Es decir, me está diciendo entonces que la única fiesta es la de la carpa y el resto no tienen derecho a fiesta. Entiendo eso. El concepto de la forma en que está organizada la fiesta de fin de año de la carpa no es un servicio a una parte de la población de manera gratuita. organizamos, coordinamos y entendemos que el dinero público para el ámbito festivo de una parte de la población en concreto en la noche de fin de año aunque ganamos muchísimo con que nuestros vecinos no salgan del municipio entendemos que de alguna manera se pagan las fiestas sin dinero público. Es decir, tenemos un proceso de financiación entre lo que ofertamos las empresas privadas que actúan dentro y que ofrecen los servicios y lo que se paga de entrada. No estamos, por tanto, gastando dinero público repito, no estamos gastando dinero público para una parte de la población. Bueno, a eso añadir que yo entiendo que los menores no van de fiesta por ahí de baile y demás que existe en este caso la ley del menor que los protege y que tendrán que estar con sus padres y en otro tipo de actos y eventos. Le han contestado cualquier cosa menos lo que usted ha preguntado en dos ocasiones. Yo es que, la verdad que de todo lo que ha podido escuchar a mí lo más que me preocupa son las declaraciones de la señora alcaldesa porque entonces me está diciendo que el Ayuntamiento de Agüímez y el Ayuntamiento de Ingenio están cometiendo una ilegalidad porque no hacen cumplir la ley del menor. ¿Por qué le digo esto? Porque el Ayuntamiento de Agüímez celebra una fiesta en la Plaza del Rosario fue este año en la Plaza del Rosario fue este año justamente se retransmigieron las campanadas desde Agüímez y quien tuvo la oportunidad de verlo de estar allí sabe perfectamente que había menores familias completas niños de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 de 10 años de 17 años que recordemos la señora alcaldesa de verdad es que un niño una persona de 17 años es un menor es mayor de edad es un adolescente pero no es mayor de edad no podría haber entrado la fiesta que organizaba el Ayuntamiento de Santa Lucía esa fiesta que organiza el Ayuntamiento de Santa Lucía en la que no hay ni que es tan tabla lo que gasta es lo mismo que ingresa y no se sabe si es público o privado particularmente la verdad que no entendí muchísimo no entendí mucho la explicación del señor concejal pero lo que está claro es que entonces ese chico de 17 años no tiene derecho tiene que estar con sus padres que no es mayor de edad no puede ir una en el día vamos a ver hoy en día la situación en la sociedad en la que vivimos eso me parece de verdad esas declaraciones un poco fuertes en el Ayuntamiento de Agüemes se organiza una fiesta para toda la ciudadanía la plaza del pueblo pero es que se hacen ingenios y van menores con sus padres claro que sí un chico de 15 16, 17 años puede ir perfectamente a una fiesta acompañada de sus padres en un entorno de verdad yo quiero dejar muy clara una cosa Juan Francisco yo no estoy para nada en contra de la celebración de la fiesta de la carpa en absoluto es que esa no es la pregunta me parece fantástico que se haga otra cosa es que dadas las explicaciones que dan pues tengamos que plantearnos muchas cuestiones eso es a nivel político yo creo que me la voy a plantear y me las estoy planteando de pedir información pero información por escrito en relación a cómo se gestiona se coordina y se realiza esa fiesta porque no queda excesivamente claro con las declaraciones del señor concejal pero yo sinceramente le digo yo no estoy nada en contra de esa fiesta yo he ido a esa fiesta en diferentes ocasiones pero entiendo porque yo ahora tengo una situación muy distinta de la que tenían en ese momento porque tengo hijos en edades ya que no son adultos son preadolescentes me gustaría también salir de forma sana a compartir una velada una noche de fin de año con mis vecinos en mi pueblo en mi ciudad en mi comunidad en mi perdón en mi municipio sin tener la necesidad de salir fuera porque recordemos que hay un problema esas noches las noches hay un problema ¿por qué tengo yo que salir de mi municipio si mi municipio puede ofrecerme alternativas que es lo único que le planteamos tenemos un montón de plazas la plaza de los algodoneros la plaza de San Rafael que evidentemente pertenece a la iglesia pero se puede pedir permiso porque cuando nos interesa pedimos permiso y solicitamos realizar actividades allí se solicita pueden ir las familias pueden ir las familias con los hijos y pasar una noche estupenda y no pasa absolutamente nada esa era la pregunta y esa era la petición que nosotros hacíamos una petición que surge o que nace de un montón de familias que tienen esa problemática tienen niños tienen jóvenes entre 15, 16, 17 años y ellos te lo plantean y dicen María es que tengo un problema es que yo conozco familias es que tengo que ir a Wimes esta noche tengo que ir a llevar a mi hija a Wimes me tengo que ir a Wimes volver de Wimes con la carretera otro ingenio ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿qué nos supone? y además si retomamos toda la información que tenemos en relación al informe de auditoría esa carga fiscal tremenda que tienen los ciudadanos por favor pero es que en la pregunta nunca le preguntó ni al concejal le preguntó ¿cómo va la venta de entrada? pero bueno eso no es la primera vez Juan Francisco no es muy raro y además tienen una ventaja cierran todos los puntos yo puedo hacer la pregunta que yo quiera tengo dos intervenciones pero ellos tienen tres ¿pero que le responda una? digo porque es que le pregunta y le responde algo que no le preguntó pues no le preguntó que cómo va la venta de entrada pero se centra venta de entrada que también hay que plantear la venta de entrada un éxito y me parece fantástico que sea un éxito pero lo lleva como un éxito parece ser que era el promotor de la fiesta pero bueno que yo de verdad a la segunda le dice oiga mire que eso no le he preguntado yo a usted y le vuelve el señor Antonio a contestar ahora de quién paga la fiesta yo de verdad y qué le cuesta la fiesta pero oiga que también los ciudadanos de Santa Lucía tienen derecho a conocer todo ese tipo de datos pero no era la pregunta esa no era la pregunta la pregunta era qué alternativa tenía para el resto de los ciudadanos dense en cuenta o nos tenemos que fijar en que la fiesta tiene un foro limitado de cinco mil y pico personas no podían acudir más pero es que el municipio de Santa Lucía tiene setenta y dos mil habitantes setenta y dos mil habitantes entre menores, mayores, etcétera si usted por lo cual ese éxito de que el vecino se quedaba en Santa Lucía no, parte de los vecinos la inmensa mayoría pues se ha tenido que tener que trasladarle a aquellos que han querido pues que no tienen el foro para poder correcto y además otra cuestión también que yo creo que es relevante y es que de verdad a mí alguien me comentaba bueno, cinco euros que si que oro no es nada no, la verdad que cinco euros para una familia o para una persona que es sola no, pero una familia de cinco miembros que son todos mayores de edad o lo que sea que quieran asistir pues ya no son cinco euros multiplícalo que a mí me parece perfecto y hay mucha gente que puede pagarlo sin problemas pero tenemos que atender también a aquellas personas que tienen otras necesidades tienen otras situaciones muy distintas y que no puede correcto para poder tener ya que de comida como lo paga vamos a es que es muy sencillo yo creo lo excluimos de la sociedad eso es un paso para excluirlo Juan Francisco a mí muchas veces me da la sensación y es una pena de verdad que me apena muchísimo es que cualquier propuesta que haga la fortaleza es un problema y nosotros no queremos que sea ningún problema yo creo que es una forma de de verdad pero si al final si ellos organizan una fiesta de ese tipo quienes se van a llevar el reconocimiento y se van a llevar pues el premio a esa labor son ellos nosotros no y además quienes van a disfrutar son los vecinos de Santa Lucía todos los vecinos de Santa Lucía porque recordemos que aquí se gobierna para todos y todos tienen derecho a historias de ese tipo y yo para nada estoy en contra de la fiesta de la carpa todo lo contrario me parece fantástico además creo y entiendo y además apuesto porque cada año sea mejor claro que sí cada año sea mejor vengan más gente pero bueno tenemos que tener en cuenta que tenemos que abrir y ofertar otras cosas diferentes porque somos muchos en el municipio por parte de la fortaleza también ha presentado una moción que es la modificación del límite de secto para la presentar la garantía o lavar de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago de deuda también esa es una moción que presentamos también en los últimos no recuerdo ahora mismo el pleno exacto pero esa moción concretamente está orientada a eliminar pues un agravio comparativo que existía entre otras administraciones y el ayuntamiento de Santa Lucía y le explico el sentido de esta moción está relacionado con las personas o empresas personas físicas o jurídicas que tienen deudas con el ayuntamiento de Santa Lucía si usted por casualidad tiene una deuda superior a los 6.000 euros en el ayuntamiento de Santa Lucía para poder solicitar un aplazamiento un fraccionamiento del pago tiene que pedir un aval bancario el ayuntamiento le pide un aval bancario cuando le digo la deuda es superior a 6.000 euros ¿qué es lo que ocurre? que en otras administraciones ese aval bancario es solicitado cuando las deudas en el caso del Cabildo de Gran Canaria superan los 18.000 euros y en el caso del gobierno de Canaria en la comunidad autónoma de 30.000 euros entonces hombre nosotros consideramos que si una persona tiene una deuda una persona física o jurídica de 6.000 euros con el ayuntamiento es porque no lo puede pagar vamos a facilitarle si encima tiene la predisposición o tiene el interés y la intención de fraccionar la deuda porque quiere pagar recordemos nuevamente lo que hemos dicho los ciudadanos de Santa Lucía son pagadores no le ponga usted más traba y no ponga usted por lo menos ese límite tan bajo porque es un agravio comparativo con otras administraciones su valor esa posición fue aprobada en el pleno de hecho nos felicitaron por la redacción de la misma nos dijeron que era una moción muy buena muy bien redactada desde el punto de vista jurídico que nosotros cuando hacemos las cosas las hacemos de verdad nos preocupamos por hacerla bien Juan Francisco y en serio que lo que queremos es mejorar y facilitar la vida de los ciudadanos yo entendí y entendieron mis compañeros que es que esto había que bajarlo esto había que perdón subir ese límite ¿por qué? porque es que bastante problemas tenemos y además lo sabemos una persona que ha montado un negocio en un momento determinado en la época de crisis sabemos que quienes más han sufrido la crisis desde el punto de vista empresarial son las pequeñas y medianas empresas son los que han sufrido la crisis entonces a gente tienes que ayudarlo una gran empresa no tiene ese problema por la general pero los pequeños empresarios sí y el municipio de Santa Lucía está lleno de pymes y de autónomos ¿de qué ayudarlo? hombre el simple hecho de querer pagar ya es un acto importante correcto pero es que de hecho y con respecto al tema de querer pagar creo que te lo comenté antes el tema del agua una persona que tenga una deuda de agua en el municipio de Santa Lucía le cortan el agua y quiero pagar voy al ayuntamiento y llevo a un acuerdo con el ayuntamiento para pagar mi deuda y fracciono mi deuda porque evidentemente no puedo pagarla de una sola vez o lo que sea si a continuación voy a la empresa que gestiona el agua para que me conecten no se la van a conectar ¿por qué? porque la normativa está redactada de tal forma y hasta que no hasta que no finalice o se elimine el objeto que supuso esa corte de agua que es la deuda hasta que no se pague la totalidad de la deuda no se la voy a conectar ¿usted cree que eso es lógico? no tiene lógica ninguna esa normativa también hemos solicitado en el pleno que se modifique yo reconozco que tengo la deuda y yo me comprometo a pagar otra cosa es que yo que es muy diferente y había que redactar eso y habría que sentarse a trabajar es que yo solicito un aplazamiento y de repente no pago por el motivo que sea porque volveré a cortar el agua si fuese necesario o no vamos a ver y vamos a trabajar y vamos a ver cada uno de los casos y de las necesidades de los ciudadanos esto no puede ser así y hay muchos casos hay casos de personas que tienen aprobado el aplazamiento de su deuda el fraccionamiento de su deuda y no han podido conectar el agua siguen sin agua entonces ¿eso es un problema? pues evidentemente sí y eso se ha comentado en el pleno que se tiene que modificar y ellos han dicho que sí el grupo de gobierno ha comentado que sí que ciertamente hay que modificarlo y creo que es lógico es de lógica eso no pasa en ninguna otra administración ¿ha dicho usted que esta moción fue aprobada? la moción de de la exención sí la exención sí esa fue aprobada bien ahora vamos a ver cuando esa es la pregunta cuando se hace sí habrá que hacer un seguimiento ¿ha habido voluntad para esa moción ponerla ya en marcha? de momento no tenemos constancia pero ya el hecho de que está aprobada tampoco que además es otra cosa curiosa Juan Francisco nosotros hemos llevado otra moción que es una moción que hace referencia al cumplimiento de los compromisos adquiridos ¿por qué? en este caso es una moción que habla de lo que es el litoral y de la zona concretamente de Poso Izquierdo vaya de forma ese es uno de los mayores problemas que nosotros tenemos en el Ayuntamiento de Santa Lucía es decir el que una moción sea aprobada por mayoría por unanimidad o de la forma que sea el que una moción sea aprobada no te garantiza que se lleve a cabo de hecho hay muchísimos casos de mociones que han sido aprobadas y no se han ejecutado finalmente ¿por qué motivo? pues evidentemente si me preguntas a mí porque no hay voluntad política si preguntas al grupo de gobierno porque bueno la situación no ha sido en la situación en la que viven no ha sido posible no se ha podido gestionar hay problemas no se han solventado pero esa es la realidad de hecho hay mociones aprobadas por unanimidad relacionadas con yo imagino que tú recordarás y todos los oyentes recordarán la muerte de una bañista en la zona de Bahía de Forma que fue degollada por un windsurfista fue un accidente fatal y además fue un accidente fatal lo voy a dejar ahí porque no quiero entrar en otro tipo de detalles creo que bueno que no es el momento pero ese accidente a raíz de ese accidente se bueno se llevó una moción al pleno en la que se acordó por unanimidad el señalizar toda la zona porque quitar garantías y seguridad tanto al windsurfista que va a hacer su deporte como a la persona o al bañista que va a disfrutar del área de la playa eso si no me equivoco fue en el año 2015 y a día de hoy esa zona sigue sin estar acotada y sin estar señalizada eso fue una moción aprobada y es una moción importante porque allí a diario van bañistas y a diario van muy surfistas y nadie no garantiza que no vuelva a ocurrir un accidente ojalá y nunca ocurra pero ¿quién te garantiza? entonces hay cuestiones de ese tipo que yo creo que son relevantes y deben ser automáticas automáticas de verdad eso es una historia da igual el coste la seguridad de las personas y de los usuarios está por encima de todo eso eso no se ha llevado a cabo pero como es a miles entonces ¿quién te garantiza que lo cumplan? pues bueno hemos presentado una moción justamente la verdad que es muy fuerte una moción para que el grupo de gobierno cumpla los compromisos adquiridos cumpla los compromisos adquiridos porque además se comprometen en mociones lo plantean en una ¿y se aprobó esa moción? esta moción no ¿esa no la aprobaron? no porque ellos están trabajando y siguen trabajando y vale bien pero mire si usted vamos a ver si usted me pide a mí que le dé este bolígrafo y yo le puedo decir sí o no pero si le digo sí se lo voy a dar ya estoy seguro que se lo voy a dar en teoría ellos entienden que no pueden yo entiendo particularmente que ellos no pueden aprobar una moción de este tipo porque es como echarse piedras sobre su propio tejado pero al final o en la política se está para trabajar y ser serio o para estar para estar y aprobar todas las mociones que sean cara a la galería pero va al cajón y eso se llama tomarle el pelo a una serie de votantes porque cuando ustedes presentan una moción la fortaleza presenta una moción es una moción que presenta con el apoyo de aquellas personas que la han votado para que estén en ese salón de pleno como el grupo de gobierno porque tiene el mismo número de concejales y además le voy a decir una cosa esta moción en concreto de la que habla de los compromisos adquiridos habla por ejemplo de esa señalización de la que le acabo de hablar en la zona de Vida de Forma que surge esa necesidad pues a raíz de este trágico accidente pero que al final no solamente eso en esa moción también va otros compromisos adquiridos con los vecinos de la zona norte del Barranquillo de Pozo Izquierdo gente que bueno que han convertido su residencia vacacional en algunos casos en su residencia habitual y viven en algunos casos en unas situaciones muy lamentables esa moción incluye además la finalización de algunos parques que se quedaron sin acabar en un momento determinado y están en estado total de abandono habla también de la mejora de los accesos y las conexiones de lo que son las salinas de Tenefe que tenemos un diamante en bruto y tiene unas conexiones y unos accesos realmente lamentables también el mismo acceso y conexión al parque tecnológico hablamos de mejorar la zona de aparcamiento de lo que sería el centro internacional de windsurfing de la grada hablamos de un montón de cosas que son compromisos adquiridos que no se han llevado a cabo ¿qué pedíamos en esta moción? simplemente oiga usted lo tiene previsto para el año 2019 cúmplalo porque hay muchos casos de inversiones que han ido trasladándose año tras año año tras año y se van cambiando y modificando solamente queremos que esas cuestiones se comprometan y las haga definitivamente y además planteamos otra cosa también importante nosotros tenemos un problema enorme con nuestra costa tenemos una costa maravillosa en Santa Lucía tenemos una playa de Bahía de Forma que es idílica para la práctica de windsurfing de principiantes además es una playa idílica para la ciudadanía porque es una playa que aunque en la misma entrada hay piedra la zona de playa es de arena es una maravilla de playa tenemos además Cueva Laya tenemos además Postgres y nosotros lo que no tenemos después de 40 años gobernando el mismo grupo de gobierno lo que no hay es un proyecto claro de qué es lo que queremos en nuestra costa no lo tenemos se han hecho algunas reuniones pero se han quedado ahí unas reuniones y nosotros tenemos que tener claro qué es lo que queremos y debemos tener y desde nuestro punto de vista y mi punto de vista yo particularmente quiero tener una costa de verdad que pueda mostrar con orgullo a todos mis amigos mis conocidos que sean de fuera o de aquí y que visiten la zona una zona de playa fantástica respetando el medio ambiente respetando el entorno pero si hay un montón de proyectos un montón de ideas se pueden hacer muchísimas cosas pero hay que trabajarlo entonces lo que no podemos hacer es ir que es lo que yo entiendo que están haciendo es ir solventando determinados problemas pero sin tener una idea clara de lo que queremos después de 40 años yo creo que es hora de tener una idea clara de qué queremos en nuestra costa que es un diamante en bruto de verdad tenemos una costa fantástica fantástica que tenemos que aprovechar que puede darnos pues es un nicho de empleo importante desde el punto de vista turístico desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista de lo que es la parte más del sector primario con la salina de TNF y cualquier otra cosa entonces nosotros con esta moción también queríamos hacer eso es decir plantear oiga cumpla los compromisos y trabaje en ese proyecto de costa que lo necesitamos en el municipio de Santa Lucía pero no solo cumplir con los compromisos sino se puede cumplir oiga mire si es de buena voluntad pero mire tenemos este problema dependemos de otras instituciones por ejemplo costa oye dependemos del gobierno de España dependemos del gobierno de Canarias o etc y mire está paralizado pero por menos que haya una información que diga pero también te voy a decir eso en este caso hacen alusión a lo mismo pero yo también me pregunto una cosa Juan Francisco en 40 años no ha sido capaz de solucionar un problema con costa no ha sido capaz de solucionar un problema con ninguna otra institución pero es que vemos que otras instituciones pues tienen inversiones otros ayuntamientos solucionan en Telde van a arreglar lo que es la avenida de la Garita por ejemplo de la Garita Playa del Hombre en Mogán vemos también que está y vemos que por parte de costa hay disponibilidad para que haya inversiones y demás la ciudad la ciudad de Las Palmas la ciudad de Las Palmas que costa no quiere que Santa Lucía se mueva es que yo sinceramente creo que es un problema en cuanto a la capacidad de negociación es decir o de no tenemos el proyecto claro no saber negociar determinado tipo de cuestiones lo que está clarísimo es que en 40 años habíamos tenido que ser capaces o han tenido de ser capaces de solucionar muchísimos problemas muchísimos y podemos enumerar no solamente esto sino otros muchos más porque vemos que otros municipios colindantes lo han hecho y yo no digo que además fue una cosa que me achacaron en su momento en el pleno es que yo quería tener el mismo proyecto que tuvo el señor Antonio Morales en Agüime yo no quiero el proyecto de Agüime yo quiero el proyecto de Santa Lucía que es el que tenemos que trabajar y es el que tenemos que sacar adelante yo no quiero copias pero lo que sí quiero es que trabajen en eso y trabajemos todos y nosotros nos ofrecemos a trabajar nosotros tenemos una idea muy interesante de lo que puede ser nuestra costa es interesante lo que me iba a decir le decía que usted quería tener el mismo proyecto Sí, me hacía referencia como que me hizo referencia a uno de los concejales que si yo quería hacer lo mismo en Santa Lucía que hizo el señor Antonio Morales o lo mismo que hizo en Agüime creo que fue la expresión Pero se habrá enterado que en Agüime gobierna el mismo grupo que gobierna en Santa Lucía Bueno, Rocahuayno en Agüime Con alguna diferencia con alguna que ver Rocahuayno en Agüime salvo con el cabildo que es Nueva Canaria pero en Santa Lucía Se ha desmarcado el gobierno bueno, ese concejal de su compañero Lo que yo tengo claro es que nosotros tenemos que tener nuestro propio proyecto porque somos un municipio diferente muy diferente a Agüime pero es verdad que bueno que Agüime lo ha sabido hacer en definitiva tiene uno de los polígonos industriales más importantes de toda Canaria tiene una costa fantástica y nosotros que estamos justamente al lado hemos sido incapaces de hecho cedimos en un momento determinado una parte del polígono industrial que pertenecía al Ayuntamiento de Santa Lucía no sé a cambio no sé cuáles fueron esas negociaciones pero también lo hicimos mal no se nos da negociar esa es la verdad y por otro lado no hemos sido capaces de potenciar una zona como lo que es la zona costa de nuestro municipio el litoral de Santa Lucía está no está explotado y puede hacerse además con cabeza respetando el medio ambiente el entorno etcétera etcétera yo creo que y luego negociando evidentemente con las administraciones o los organismos que tengan competencia pero alguna solución tiene que haber Mari si no hay dos tiempos volando pues si Juan Francisco tengo demandas por parte de los ciudadanos y en este caso te la menciono porque me gustaría que en la próxima entrevista nos trajera y nos aclara hablamos de tenemos denuncias por parte de vecinos a través del programa Hablando Claro donde nos habla de lo que es la zona que podemos decir la canalización de los parrancos cuando viene la lluvia que están llenas de basura y de suciedad lo cual se produce siempre esa saturación y lo cual vuelve nuevamente a ser perjudicada la empresa y por otro lado también tenemos otra denuncia por parte de personas mayores que utiliza el servicio público de transporte en el cual dice que hay vehículos que carecen de esos pedales para poder subir a esos vehículos solo para terminar y en relación a esta última si te puedo decir que hemos hecho algunos compañeros y yo hemos hecho el ejercicio de un día cualquiera hemos ido a la parada de Guagua donde no había señalización ninguna en el sentido de que no había horario no hay establecido no hay ninguna ninguna zona donde tú puedas ahora mismo pues estamos hablando de la web interurbana de tu conocer los horarios tienes que meterte en la página de internet si es una persona mayor no lo hará lo conocerá por otros motivos y ciertamente nos subimos en la Guagua y bueno y hay muchas cosas que comentar y muchas cosas pues lo comentaremos en la próxima entrevista gracias por estar con nosotros y acercarnos a la actualidad del municipio de Santa Lucía muchísimas gracias a ti pues vamos a esta entrevista con doña María Rosa Suárez Vega portavoz y concejala en el Ayuntamiento de Santa Lucía por la formación política La Fortaleza la verdad yo me quedo con ese vídeo que hemos compartido con todos ustedes ese vídeo que oye que se le pregunta a un concejal algo directo y que alguien le conteste parece que está más preocupado como si fuera el promotor de la puesta de cena de una fiesta de cómo va la venta de entrada por otro lado y cuando vuelve nuevamente y se le dice a alguien mire que hay vecinos que lo necesitan y vecinos que también son de Santa Lucía y dice no hombre por lo menos tenemos que alegrarnos que se nos queden los vecinos pero es que se quedan a más que 5 cuando dice la concejala que son más de 70.000 vecinos que hay en el municipio de Santa Lucía o será que ellos gobiernan para como le decía Carmelo Ramírez a a Silberio Matú para los nuestros tenemos que gestionar esto es una frase potente pues bueno por cierto el caso Palmeras se abre el día 20 de este mes de enero nos vamos y le dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 gracias por estar compartiendo este tiempo de información Música 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 ¡Suscríbete al canal!